Acá yo tengo amigos para esta receta un kilo de papa, estoy utilizando una papa blanca, ya la tengo pelada, perejil, sal y huevos que tengo 6 huevos para una sartén de 20 centímetros, así que vamos a empezar con esta receta, bueno lo primero que vamos a hacer es cortar las papas, pero les voy a mostrar de la manera que lo vamos a cortar, yo las voy a cortar acá a la mitad y así vamos a hacer tiritas finitas, así de esta manera, así de esta manera, miren. Así la vamos a cortar toda, miren. Acá tengo la cuarta papa, si ven que es muy grande, la cortan así y vuelven a hacer lo mismo, ven. Así vamos a hacer con todas las papitas que tenemos por acá, traten de que queden todas del mismo tamaño. Bueno, miren, acá tenemos toda la papa picadita, como ven, así de este tamaño, vamos a dejarla a un costado y vamos a picar el perejil. Acá, lo pican finamente, esto le va a dar muy buen sabor. Les dejo a elección de ustedes si quieren ponerle pimiento, cebolla, pimiento o morrón, nosotros le decimos morrón. Pero mucha gente lo conoce por pimiento, por eso dije pimiento. Le pueden poner cebolla, todo que esté un poquito frito. Y listo, nos vamos a freír la papa. Acá voy a poner una sartén con aceite y vamos a esperar a que se caliente bien. No pongan la papa con el aceite frío porque se les va a hacer un masacote, se les va a hacer una masa de papa frita porque se van a empezar a desarmar. Bueno, luego de que el aceite está caliente, vamos a echar nuestras papas, ven. Tiene que hacer ese ruido, ven ese ruidito cuando el aceite está caliente. Bueno, así tiene que ser. Ahí. No lo pongan con poquito aceite tampoco porque si no les van a quedar más aceitosas. Así que ahora no las muevan. Vamos a dejarlas ahí hasta que doren del lado de abajo y luego sí las vamos a dar vuelta. Porque si no las dejan dorar, lo que van a hacer es que las papas se van a entrar a desarmar. Y eso es muy importante que queden sequitas y doraditas y cociditas. Miren, cuando ven que la papa empieza a dorar, ahí es el momento de mover la papa. ¿Ven? Miren. ¿Ven que ya están sequitas? Pero a la misma vez están cocidas, están bien cocidas. Así que ahora lo que vamos a hacer, yo tengo una rejilla por acá, ven. Las voy a ir poniendo en una rejilla a escurrir. Así. Que escurran bien todo el aceite. No las dejen cocinar más porque si no la tortilla va a ser con papa dorada. Con papa tostada. Y no, tiene que ser con papa cocida pero no muy doradas. Y ahora vamos a seguir poniendo, vamos a seguir poniendo papas a freír. Vamos a freír todas las papas y vamos a la segunda preparación. Bueno, acá vamos a comenzar partiendo los huevos. Recuerden que estoy poniendo 6 huevos. Luego que picamos todos los huevos, vamos a batirlos. Batirlos y integrarlos bien. Acá vamos a poner la sal. Recuerden que las papas no tienen sal. Ahí vamos a poner la sal. Eso va a ser al gusto. Vamos, yo voy a agregar un poquito de pimienta porque va muy bien. Le da muy buen sabor. Pero la pimienta es opcional. Batimos bien la preparación. De los huevos. Y acá vamos a agregar el perejil. Bastante perejil que da un riquísimo sabor. Y listo, vamos a terminar de freír las papas y nos venimos nuevamente para acá. Bueno, acá tengo los huevos que ya tenemos batidos. Vamos a agregar la papa. Que la tengo bien escurrida. Y la vamos a entreverar bien. Luego de que la entreveramos bien, nos vamos para la sartén a terminar de freír esta tortilla de papas. Bueno, acá en una sartén puse a calentar un poquito de aceite. Estoy utilizando una sartén de 20 centímetros. Y vamos a poner la preparación que hemos puesto. Y acá, este es el secreto. Pongan esta tortilla a fuego mínimo para que se cocine bien. Y lo que vamos a hacer es vamos a ponerle una tapa y la vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 3 minutos. Eso sí, el fuego tiene que estar bien bajito. Así se va cocinando de a poco. Yo ya la he estado mirando, la he estado corriendo. Hacemos así. Miramos bien que esté cocidita. Y lo que vamos a hacer es simplemente dar la vuelta. Con mucho cuidado vamos a dar la vuelta. Y vamos a dejarla igual, de igual manera, al mínimo cocinar unos 3 a 4 minutos también. Para que quede bien cocida. Ahora, si les gusta esa tortilla que tiene un punto que se le llama el punto babé, le dan un minuto y medio más o menos y ahí la sacan. Volvemos a tapar y volvemos a dejar de la misma manera que al principio. Y siempre vamos moviendo y rotando para los costados también así en la hornilla o en la hornalla. Bueno, miren, cuando vemos que ya la tenemos de los dos lados, vamos a dar vuelta, miren. De los dos lados está lista. Así que ahora vamos a apagar el fuego y nos vamos a la presentación. Y miren, amigos, esta tortilla, qué deliciosa se ve. No solo se ve, quedó. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar un trozo para que vean cómo quedó por dentro. Y miren, amigos, qué rica tortilla. Miren qué deliciosa que quedó. Déjenme mostrarles el trozo así, de cerca, para que vean bien cocidita. Uy, qué rico, amigos, miren. En su punto, amigos, está esta tortilla. Así que si llegaste hasta aquí y te gustó este video, te pido que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que YouTube te pueda avisar cada vez que subo un video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ser parte del canal, por dejarme tu comentario y regalarme ese like que tanto ayuda al canal. Con esta deliciosísima, fácil, increíble receta, nos vemos en un próximo video. Los saluda Rosana de tu canal Cocina Fácil.